7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Flash! ¡Flash! Electoral, este es el resultado a Boca de Irma. Gracias a Ipsos Perú, América Televisión, Canal N, información en exclusiva. Acción Popular ha obtenido 11.8% a nivel nacional, a Boca de Irma. Así es. Acción Popular, entonces, es el partido que trae la mayor votación porcentual. El mayor porcentaje recogido de votos no necesariamente significa la mayor cantidad de congresistas. Bueno, pero en cualquier caso es interesante porque obtendría, pensamos, una representación mayor a la que ha tenido en el presente Congreso. Sin duda, sin duda ha habido un crecimiento para Acción Popular. Y bueno, en la nueva composición también va a tener que haber alianzas, entendimientos, sobre todo proyectos en común. Porque si esta es la mayor votación, 11.8%, obviamente está muy repartida la representación. Vamos a ver la segunda fuerza política en el Congreso. De acuerdo a este flash, a Boca de Irma, alianza para el progreso, 8.8%. En realidad está muy cerca si consideramos el margen de error del que nos habló Alfredo Torres. Está muy, muy cerca. De la manera que está muy repartida la representación política que los peruanos estamos escogiendo porque esta es información recogida a Boca de Irma. Lo que sí es interesante es que ya podemos garantizar que estas agrupaciones van a estar, pasaron la valla y van a tener congresistas. Eso es sumamente importante. Y bueno, veremos cómo se reparte. Federico hablaba de estos porcentajes que tampoco es que sean 20% o 30%. Es decir, va a haber, así es, va a haber un Congreso que va a estar obligado, obligado a ponerse de acuerdo para aprobar o desaprobar determinados. El mandato del pueblo, este es el mandato del pueblo, que sea así, en representaciones muy repartidas y bastante equitativas. Vamos a ver entonces quién va a ser el tercer acompañante en el Congreso de la República. Partido Morado con 8.1, ahí muy cerquita de Alianza para el Pueblo. Podría haber ahí de pronto un cambio de posiciones, si se aplica el margen de error de más a menos 2, pero por ahora este es el resultado. El partido Morado estaría en el tercer lugar con este porcentaje de 8.1%. Este porcentaje es a nivel nacional, no es el de Lima. Luego vamos a ver cada una de las circunscripciones electorales, pero aquí tenemos el porcentaje a nivel nacional. Habrá que ver también sus candidatos en cada uno de estos tres grupos y los demás en cada una de las circunscripciones. Y también será interesante poder analizar, digamos, los planes, la agenda que lleva el partido Morado, porque es la primera vez que participa y que tendrá como agrupación congresistas. Claro, antes el actor y el presidente del partido Morado participó en una agrupación de invitados, que además le hizo mal los papeleos y lo dejó fuera de carrera. Pero ahora sí habrá. Pero ahora sí es un partido y bueno, ya se regresa la tercera fuerza en la representación parlamentaria. Estamos listos para mostrarles al cuarto lugar, la cuarta fuerza política, Podemos Perú, 7.4%. Podemos Perú, entonces, también cerca, si ustedes se dan cuenta, si aplicamos el margen de error, más o menos dos, están todos ahí todavía, no excepto quizá Acción Popular. Claro, es puntado. Mira los últimos tres, 8.8, 8.1, 7.4, por ahí muy, muy certito. Ahí está Podemos Perú y claro, el margen de error debería llevarnos a eso. Interesante, interesante cómo se presenta la conformación de este congreso de corta duración, pero decisivo porque vienen elecciones presidenciales en un año un poco más y habrá que ver también cómo estas organizaciones llegan de cara a esas elecciones. Después vamos a ver el preferencial, por supuesto que es muy importante para ver quiénes obtienen la mayor votación. Entre estos, no necesariamente en Acción Popular está el más votado, no necesariamente. Vamos a ver al quinto, Fuerza Popular. Fuerza Popular con 7.1, muy cerca de Podemos, Podemos Perú. Fuerza Popular, que en el Congreso disuelto era una fuerza muy, muy importante, una mayoría abrumadora, probablemente una mayoría histórica, obtiene ahora 7.1%, pero pasa la valla, tiene representación y una bancada, digamos, que se va a asemejar por lo menos a las otras tres anteriores que hemos mencionado. Sí, de Podemos Perú, ahí están muy cerquita, todos, como anticipábamos ya, son fuerzas de representación nacional que se van a repartir la representación política del país de manera bastante equitativa, al menos hasta donde vamos, pero por supuesto esto tiene para más. Luego veremos el tema del voto preferencial y cómo altera esto las elecciones también, la diferencia entre las elecciones de los distintos distritos electorales. Ya hemos mencionado a cinco, las cinco primeras agrupaciones, empezando por Acción Popular, que sí se distancia, los otros cuatro todavía, uno con otro ahí, el margen de error, no se olviden, esto es a Bocadurna, más o menos 2%, cuando tengamos con todo rápido ya será más o menos uno. Vamos con el sexto, la sexta agrupación. Somos Perú. 7%, es decir, también Federico, estamos entre 7 y 8.8. Mira, Magda, los últimos tres, 747170, o sea que realmente hablar de décimas en una Bocadurna, bueno, es casi, casi que están ahí, ¿no? Bueno, de poco a poco, igual, la información es válida, es importante, la tenemos aquí en exclusiva, reiteramos, gracias por la confianza siempre en que nosotros les llevemos información más, más precisa. Tremendo esfuerzo, Magda, porque esto es a nivel nacional, este porcentaje no es el de Lima, es a nivel nacional, se imaginan su gran cantidad de gente desplazada para tener estos a Bocadurnos en cada uno de los distritos electorales. Sí, Somos Perú, que ha sido una organización mucho más vinculada al trabajo municipal, ¿no? Las elecciones municipales tienen una representación interesante, ¿no? Interesante. Ahora, de pronto, tanto en el caso de Acción Popular como de Somos Perú, las recientes elecciones municipales podrían haber también favorecido la presencia de estas organizaciones cuando no hay un candidato a la presidencia. Bueno, lo que pasa es que también hay fenómenos electorales que van por debajo de la piel, digamos, ¿no? Entonces, estos cambios que estamos viendo hoy día son, en realidad, un resultado final de algo que se venía ya dando, ¿no?, de este desengaño por la política tradicional, oficial y la búsqueda de alternativas que no se hayan probado antes, como decías tú, Acción Popular, y Somos Perú, mi vida. Mejor de ganas por conocer a la séptima organización, así que me voy a ir para acá para que aparezca la séptima. Acompáñame. Ahí está. Nada menos. La sorpresa, creo, ¿no? La sorpresa. 7%, o sea, y es seguro el FREPAP en el Congreso de la República después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo, interesante, pero hay un voto duro por el FREPAP, recordemos, finales de los 80, 90, como decíamos, el hecho de que no hay un candidato a la presidencia, de alguna manera cambia también la manera en que el elector toma decisiones, se trata de organizaciones de recordación de marca política. Claro, eso por un lado, y por otro lado, las agrupaciones más pequeñas han tenido una opción, porque no son barrigas por opciones electorales fuertes, como sucedió en 2016. Así es, así es. Igual, fíjense que, salvo Acción Popular, es increíble, ¿no? 8.8 a 7, ¿no? Con el FREPAP. Pero, en fin, ustedes tienen en pantalla a las, son 4 o 3, a las 7 primeras agrupaciones. Y mira, las últimas 4 tienen todas 7, 7-4, 7-1, 7-0, 7-0. O sea, FREPAP con Somos Perú ha empatado a boca de una, según la encuesta. Así es. Y con frase popular también, porque estamos hablando del 7.1, con el margen de error, podría por ahí cambiar un poquito las posiciones, pero igual, ¿no? 7-4, 7-1, 7-0, 7-0. Es que el 7 es número cabalístico. Vamos. Vamos a seguir con el orden, vamos a cambiar quiénes siguen después de esta etapa, a ver. A ver. Vamos con... Unidos por el Perú, 6.2% tiene esta... 6-2, este se distancia un poquito más, ¿no? Sí, se distancia un poquito, pero aparentemente también habría pasado la valla. Pero con el... no en cuanto al porcentaje, porque más o menos 2 lo pone debajo de 5. Pero, recuerden ustedes que no es el único criterio, como explicó Alfredo Torres. Así es. Es Unión por el Perú. Unión por el Perú tiene 6,2%. Entonces, vamos a continuar... Unión por el Perú. Mencionamos... Unión por el Perú. 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 Sí. No cambiate. El Frente Amplio. El mismo porcentaje, 6.2. O sea que está, digamos, en el límite. Entonces, dependerá si ha sacado, el otro criterio es si ha sacado 7 o más congresistas en más de una circunscripción electoral. Claro. Si es así, el porcentaje ganó. Para ponérselos en sencillo, ¿no? Claro. Y eso podría favorecer. Entonces, ¿probar? Puede haber ocurrido, ¿no? Estos dos pueden estar en el Congreso. Claro, por supuesto. Vamos a ver a la hora de los preferenciales y de las consultas en cada una de las regiones si de repente han sacado más de 7 en distintas regiones y con eso ya estarían asegurados. Yo creo que Ipsos ya tiene la información. Así que un poquito nada más les podemos garantizar quiénes van a estar sí o sí en el Parlamento. Pero interesante. Vamos a pedir ahora que nos muestren la siguiente, en el orden, el siguiente partido político. Juntos por el Perú, 5%. 5%. Aquí hay que tener muchísimo cuidado, mucho cuidado porque es así el 5% y si aplicamos el margen podría no necesariamente haber pasado la valla. Exacto. Este está en el límite. Tendrá que verse lo que venimos diciendo, la cantidad de congresistas en los distintos distritos electorales, pero ahí está, digamos, todavía dentro de las posibilidades. No hay más seguros los otros dos que es Juntos por el Perú. Pero ahí va. Se juega la opción. Se juega la opción. Se juega la opción. ¿Quién más se juega la opción? Veamos. Democracia directa, 4%. Democracia directa tiene 4%, este sí es bastante más difícil. Sí. Por ahí si tuviera el más 2, digamos. O la representación en dos regiones. Pero con 4.0 es difícil que lo logre por el porcentaje, ¿no? Es verdad. Normalmente esos casos se han dado con un 4, 7, 4, 8, por ahí, ¿no? Igual es paliosa la información y es importante que veamos cómo se ha dividido el voto. Es interesante, ¿no? Al margen de, digamos, de lo que vaya a suceder con la organización política es ver cómo finalmente entre 21 agrupaciones se ha ido distribuyendo, ¿no? Sí, se ha atomizado un poco. ¿Y quiénes podrían, de pronto, en adelante, poder captar a la gente que ha votado por estas agrupaciones también? Claro, porque ahí tenemos el siguiente, PPC 3.4. 3.4 más menos 2, podría, quizá, pero... La tiene difícil, la tiene difícil. La tiene muy difícil. Podría estar quedando fuera el PPC en cuanto al porcentaje. Y, bueno, no recuerdo haber oído algún candidato fuerte que tuvieran en provincias, de manera que difícilmente tendrán 7 en más de una circunstancia. El electorado del PPC es básicamente limeño, ¿no? Es principalmente. Es principalmente, no creo que en todo el país, pero principalmente limeño. Igual del PPC surgieron otras agrupaciones como Somos Palú, por ejemplo, ¿no? Ya capitalizó también el electorado que era originalmente del PPC. 3.4, vamos con la siguiente organización, Partido Político. Perú Libre. Perú Libre. 3.3%, aquí sí ya las cosas, como dijo Federico antes con el PPC, se empiezan a complicar. Sí, yo creo que ya esto podríamos estar diciendo que ya no está en el Congreso, ¿no? Porque tendría que ser el más 2 completo difícil. ¿Difícil? Muy difícil, sí. Acá ya casi estamos hablando de alguien que es de un partido que ya no estaría representado en el Congreso. ¿Quiénes más no estarían representados en el Congreso? Vamos al siguiente partido. El Partido Aprista. 2.8%, o sea, este sí está fuera. Sí. 2.8% sacó el Partido Aprista, queda completamente fuera del Congreso de la República, del Congreso Corte. No tendrá parlamentarios esta vez. Tenía una bancada pequeña. Y muchos años que ha estado en el Congreso, ¿no? Sí, claro. No, continuidad. Una bancada pequeña, la última, pero hoy no tuve suerte. Vamos ahora con la última parte, perdón Federico, la última parte de la lista. Aquí tenemos hoy. Avanza País, 2.4%. Avanza País tampoco será de la partida entonces, por la escasa votación obtenida a nivel nacional. Vamos con el siguiente. Vamos Perú. 2.3%, lo mismo. Vamos Perú queda fuera de carrera parlamentaria. ¿Quién más? Perú Patria Segura, 2.2%. Tampoco alcanzó a ingresar al Congreso con algún representante. Y el siguiente. Perú Nación. Perú Nación también con 1.4% de estos, ya digamos, inartículo mortis. No va a estar en el Congreso. Sí. Vamos con el siguiente. Entonces Solidaridad Nacional obtuvo 1.4%. Tampoco tuvo suerte en estas elecciones. Por lo tanto no habrá bancada y no habrá representantes de Solidaridad Nacional en el Congreso. Así es. Vamos con el siguiente. Renacimiento Unido Nacional. Tampoco con 1.3%. Está casi al mismo nivel que Solidaridad Nacional. Sí. Bueno, los tres últimos que hemos mencionado. Y vamos a cerrar la lista ahora con contigo. 0.9%. El más castigado. Sí. Bueno, la campaña ha sido corta. Ha sido también de escasos recursos. Y estos partidos casi no tienen mucha opción. Vamos a ver un consolidado de estos resultados. para que ustedes puedan apreciar cómo quedaron ya todas y darse una idea de la fuerza de cada partido. Ahí vamos a componer los números en la pantalla para después hacer el recorrido. Ahí tenemos la primera parte. Entonces, Acción Popular, 11.8%. Así es. Alganza para el progreso, 8.8%. Unión por el Perú, 6.2%. Frente Amplio, 6.2%. Juntos por el Perú, 5%. Democracia Directa, 4.0%. Partido Popular Cristiano, 3.4%. Perú Libre, el del lapicito, 3.3%. El Partido Aprista Peruano, 2.8%. Avanza Perú, 2.4%. Vamos Perú, 2.3%. Perú, Patria Segura, 2.2%. Perú Nación, 1.4%. Solidaridad Nacional, 1.4%. Perú Unido, 1.3%. Y Contigo, 0.9%. Seguimos con Voto 2020 y vamos a ver cómo celebran los partidos. Vamos al local de Acción Popular, ya está celebrando. Gino Tassara con la información, adelante Gino. Bueno, en este momento, luego debe ser el resultado del 12.8%. Está un poco complicado de escuchar a Gino Tassara porque hay una celebración ahí, evidentemente. El resultado sí, ¿no? Se han, digamos, han obtenido un primer lugar con, además, orgura relativa, ¿no? Se han tenido prestado el vicepresidente del partido Enrique Arauco, el vicepresidente del partido Enrique Arauco. Está es impresionante, pero... Estamos acá, los resultados. Por ejemplo, es que el vicepresidente del partido Enrique Arauco, soy de Enrique Arauco. José Miguel Hidalgo tiene información desde Alianza para el Progreso. Vamos, José Miguel, cuéntanos. ¡Amen, amen, 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 amen! Aquí nos encontramos en la sede del partido Alianza para el Progreso, quienes desde muy temprano se han reunido acá los candidatos a la espera de los resultados del flash informativo de Ixos. Aquí ya nos encontramos con los principales representantes de Marcha de Jave, que, bueno, retoma congreso, también congreso a Carlos Vela, Barba, y muchos de ustedes nos comentaban que también están recolectando los resultados también en provincias, que sonaría a una segunda fuerza ahora en el Congreso, ¿qué opinión a raíz del flash? Mira, con toda modestia, sí, efectivamente, somos la segunda fuerza en el Congreso. Modestamente, no sorprende, lo digo con toda humildad, porque todo el equipo de APP de Lima y de provincias y de las más regiones hemos trabajado ahora su partido. El partido en sí se ha fortalecido, no es un vientre de alquiler, es un partido que tiene academia política, que lo dirige Jorge González, tiene un líder como el ingeniero Acuña, que se ha fajado en todo el país, ha recorrido todo el país, y se ha descentralizado, es un partido descentralista. Es un partido que en las regiones está el número uno, y en Lima también está dando la batalla. Por lo tanto, creo que el esfuerzo es de todos los apepistas, y yo quiero saludar a todos. Lleguen o no lleguen al Congreso de la República, yo creo que todos son militantes de corazón, y es gente que ha dado su vida, su familia, justamente por salir adelante y por sacar al partido adelante. Esto es una fiesta democrática, y hay que saludar a todos los partidos. Ahora, también estamos con el candidato Carlos de la Verda, para ver por los resultados muy fragmentados hasta ahora, ¿no? ¿Cómo lo ha podido ver? Sí, bueno, ahí el pueblo se ha manifestado, y nosotros estamos en una fiesta democrática, creemos que lo que la ciudadanía aspira, pues, no solamente es renovar la política con rostros nuevos, sino con una propuesta, ¿no? Y nosotros como partido nos hemos reunido, hemos homologado nuestras ideas, hemos debatido democráticamente, y queremos llevarle al pueblo peruano, pues, una propuesta seria, una propuesta que se pueda cumplir en este año y medio que tenemos en el Congreso de la República, ¿no? Una experiencia diferente ahora en la política. Sí, bueno, sí. Cecilia Sudoeta, que se encuentra en el local del Partido Morado. Adelante, Cecilia. Hola, hola, hola. Hola, Cecilia. Adelante, Cecilia. Estamos viendo en pantalla al líder de la agrupación, Julio Guzmán. Parece que se está ordenando ahí la prensa para que pueda dar declaraciones tras conocerse este flash. Cecilia Sudoeta cubriendo desde allí. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En estos momentos están viendo al presidente del Partido Morado, quien va a dar sus primeras palabras luego de conocer el flash América Ipsos. Y lo está haciendo desde aquí, desde el Partido Morado. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué representa para ustedes este primer resultado? Muy buenas tardes. A la cámara, a la cámara. Sí. Estamos a la... ¿Estamos listos? Así es, señor. En estos momentos, ¿cuáles son sus primeras... Señor, señor. Esto, primero resultado. Ahorita voy a hablar, un segundo. Sí, silencio. Gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a todos los medios de prensa por estar presentes. Este es un día histórico en la vida de nuestro país. El Partido Morado, yo como presidente, lo primero que quiero hacer es darle las gracias a todos los peruanos que están confiando en nosotros. Pero quiero también decirles que los resultados no se pueden quedar en promesas. Y todavía el Partido Morado no le ha ganado a nadie. El Partido Morado ha recibido el apoyo de millones de peruanos, pero todavía no le hemos ganado a nadie. Le vamos a ganar a alguien cuando hagamos nuestro trabajo. Le vamos a ganar a alguien cuando hagamos las propuestas que le hemos prometido a nuestro país. Y cuando seamos consistentes y coherentes con nuestros principios y nuestros valores. Así que esto recién comienza. Pero también quiero decirles que el Partido Morado también va a cumplir su promesa de la lucha contra la corrupción. Desde que nos creamos como institución, hemos siempre estado en el lugar correcto de la lucha contra la corrupción y en la campaña electoral también. Y ahora también le decimos a todos los peruanos que la próxima bancada en el Congreso, su prioridad va a ser la lucha contra la corrupción. Que el equipo especial Abajato tenga todos los recursos y la tranquilidad para poder avanzar. Y que todos los que estén involucrados en los casos de corrupción, todos los peruanos podamos saberlo. Quiero también decir que acá estamos con todo el equipo, con todos los candidatos de Lima Metropolitana. Y nos encantaría con los candidatos de las regiones. Porque el Partido Morado no es una suma de aspiraciones individuales. El Partido Morado es una organización, es un partido político de verdad, es una institución. Y por esa razón, porque somos una institución, es que yo les aseguro a todos ustedes, medios de comunicación y a todos los peruanos, que vamos a hacer una bancada unida. Acá vamos a hacer una bancada cohesionada, que va a presentar propuestas en colectivo, en equipo, y no van a ver lo que hemos visto en la política tradicional. Nosotros prometemos eso, trabajar como un equipo de verdad. Además, el Partido Morado va a hacer una bancada constructiva con el Ejecutivo. Y esto quiero también que le quede claro a todos los peruanos. El Partido Morado va a apoyar todas las iniciativas constructivas que tenga el presidente Vizcarra. El presidente Vizcarra tiene que terminar su mandato el 2021. Los peruanos ya están hartos que los políticos se peleen y no se pongan de acuerdo. El Partido Morado, por lo tanto, va a ser una bancada que se va a presentar de una forma positiva, propositiva, constructiva, y de la mano con todas aquellas iniciativas del Ejecutivo que sean buenas para el país. Si el Ejecutivo... De acuerdo. Primeras palabras de Julio Guzmán. Luego de conocerse este flash a boca de urna, nos tenemos que ir ahora con Gabriel Castro en Somos Perú. Adelante, Gabriel. ¡Equipos! 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 Gracias, Mávila, Federico, muy buenas tardes. Acá, sin lugar a dados, hay una fiesta, porque desde el año 2000, Somos Perú no se presentaba como partido único y han alcanzado el 7.0% según Ipsos Perú. Estamos con Guillermo Aliaga. ¿Qué tal, Guillermo? Bueno, ¿cómo reciben esa noticia después de 20 años presentándose solos y alcanzando este número, no? Con la mejor de las alegrías, disfrutando este momento porque no lo merecemos. Tenemos a nuestros personeros trabajando y les pedimos desde acá que no claudiquen en su trabajo. Nuestra presidenta se encuentra orgullosa de todos ustedes. También nuestro jefe de campaña que se encuentra en otro lugar porque creo que está justamente en vuestras oficinas, también les manda el saludo. No dejemos ni un voto porque vamos a seguir para adelante, carajo. La última vez que se presentaron fue en el 2016, al lado de Perú Posible. En el 2000 obtuvieron 8 curules. Ahora, ¿cuál es el cálculo y qué es lo que esperan hacer dentro del Congreso? Hasta ahorita estamos calculando que deberíamos tener alrededor de 10, 11, 12 curules, pero vamos a defender el voto como guerreros porque nosotros somos un partido municipalista que sabe lo que es caminar en la calle y como esos guerreros que somos, no vamos a ceder ni un voto. Ajá. ¿Da para negociar en el Congreso con estas 10 o 11 curules que esperan ustedes obtener? Por supuesto. Somos Perú es un partido que siempre apuesta por el diálogo, que siempre va a apostar por el consenso. Y invitamos desde ya a todos los partidos a que la agenda sea rápida porque el tiempo es corto y es apremiante. Y en ese sentido, invitamos a que todos los partidos se sumen al diálogo para comenzar a trabajar en pro de nuestro país. Bueno, el partido que cumple 22 años nuevamente tiene representación del Congreso. ¿Y cuál es el, digamos, la meta? Federico. Mávila. Gracias, Gabriel. Vamos a regresar en cualquier momento. Tenemos también que ver qué es lo que está sucediendo con el Frente Amplio. A ver. El Frente Amplio. David Gómez Fernandini, con información. Buenas tardes. El Frente Amplio. Agradecimiento a los pueblos del Perú que han visto en el Frente Amplio una organización que se compromete, que lucha contra la corrupción, que lucha contra la impunidad. Hemos asumido la tarea de trabajar por la nueva Constitución y cambiar el modelo económico. En ese sentido, nos comprometemos con los pueblos del Perú que ven con esperanza el Frente Amplio, una organización que ha cumplido su palabra y seguirá cumpliendo. ¿Confían en que van a pasar la valla? Sí, estamos totalmente confiados. Estamos esperando las cifras oficiales. Lo hemos visto a lo largo y ancho del Perú. El compromiso, la respuesta, la movilización de los pueblos del interior del Perú. Y esa es la fuerza del Frente Amplio, la fuerza de las provincias y sobre todo el sur y el norte del Perú. Bueno, una situación expectante que el Frente Amplio es el representante del Boca de Durma de hoy. Bueno, vamos a estar aquí para ver el pulso a las situaciones de este partido de izquierda que ha alcanzado un porcentaje que lo pone, digamos, a punto de pasar la valla. Sin embargo, hay que esperar los resultados oficiales todavía para que esto sea una realidad. David, lo que pasa es que hay dos criterios para la valla y basta con cumplir uno. Y el segundo criterio es tener siete elegidos, por lo menos, en más de una circunstitución electoral. Y es muy probable que el Frente Amplio, a pesar del porcentaje, cumpla con ese segundo requisito. Por eso destacaban el hecho de la presencia a nivel nacional, ¿no? La valla está asegurada. Muy bien, tenemos el porcentaje, entonces, a boca de urna. A boca de urna, este es el resultado. Más adelante vamos también a... vamos a regresar con la posible distribución de curules en el heliciclo. Súper interesante la información. Esos son los resultados, a boca de urna, voto válido a nivel nacional. Porcentaje de votación, pero también vamos a ver el tema de las curules. Va a ser una pausa muy chica y regresamos con cómo va a estar compuesto el próximo Congreso de la República.